Justo sobre esto, hoy en la mañana López dijo, no tenemos una oposición muy fuerte, no hay que temer. Ya sabe, ¿no? La risa nerviosa. López Obrador consideró que no hay una oposición fuerte contra su gobierno, pues dijo que las diferencias y quejas por parte de los gobernadores que conforman la alianza federalista son normales y forman parte de una democracia. Así lo dijo con estas palabras, es normal, es consustancial a la democracia, nada más es que se siga actuando por la vía pacífica y en el marco de la constitución de las leyes. Que haya debate, que se informe a la gente, que se argumente, que cada quien dé su punto de vista. Prohibir o prohibir sería muy aburrida la vida si todos pensáramos en la misma manera, como vea López, ¿no? Qué loco. Además negó que su gobierno sea una dictadura, como en varias ocasiones se le ha señalado, por lo que las demandas de los mandatarios son legítimas. Ya ve, ya le llegó a los oíditos de López que es una dictadura. ¿Dónde hemos dicho, dónde ha escuchado usted que es una dictadura? Pues aquí, ah, no. López Obrador señaló que el poder dimana del pueblo, por lo que los líderes políticos son sólo representantes de los ciudadanos, quienes tienen la posibilidad de cambiar su forma de gobierno en cualquier momento. Pues sí. O sea, acuérdese que el ciudadano es el que manda. Por eso, López es el mandatario y el ciudadano es el mandante. En otras palabras, López es el empleado de todos nosotros. Pero López se siente el rey, cree que es Dios. Está todo güey. Y por eso viola todos los días la Constitución. Y este es el tema que sigue y lo vamos a ligar porque es prácticamente un clavo y un martillo, ¿no? Bueno, o una clavija y un enchufe, o como usted le quiera llamar. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que, aunque tiene libertad de expresión, AMLO no puede fungir como interlocutor en las elecciones por ser un servidor público. Él, dijo Lorenzo Córdoba, refiriéndose a López Obrador, tiene como todos los ciudadanos su libertad de expresión salvaguardada, salvo por el pequeño detalle que dice la Constitución que él no puede hablar en materia de elecciones. Eso no lo dice el INE, dijo Lorenzo Córdoba, eso lo dice la Constitución. Él no puede ser un interlocutor, para eso están las campañas, para eso son los candidatos y candidatas y que tendrán que debatir. Él no tiene que debatir. Él no tiene que hablar de elecciones. Él no tiene que participar ni en la boleta ni andar de metiche. En pocas palabras, cállate, chachalaca. ¿O no? Porque López, ahora salió con la mamada, perdónenme, Carmen, Tere, Martina y demás, López salió con la mamada, de que estaban coartando su libertad de expresión. Y yo solo me estoy defendiendo, dijo. No, está usted güey, señor presidente. Sí, está usted güey, señor presidente. Porque usted no tiene que andar hablando de elecciones. A usted las elecciones le valen madre, por si no sabía. ¿Sí? Usted no tiene que hablar de elecciones. Así como usted criticaba a Fox y a todos los demás por hablar de elecciones, usted tiene que callarse la trompita. ¿Sí? Llamada de otra manera en distintos lugares del país. Hay uno en donde le dicen muy feo, pero no se lo voy a decir. Calle la boca. ¿Ok? Bueno, Córdoba dijo además que este es un tema no de libre expresión. No, no se equivoque, presidente. No se hague loco. Se hace usted güey. ¿Sí? ¿Sí? La Constitución establece en el artículo 134 que todos los servidores públicos de México deben guardar el principio de imparcialidad. En ese sentido, el consejero presidente del INE recordó que fue todo gracias a los reclamos del entonces candidato López Obrador durante el sexenio de Vicente Fox que el Tribunal Electoral consideró que las declaraciones de la que el presidente, entonces presidente, de la República pusieron en riesgo la elección del 2006 y por eso se reformó la Constitución. Ya se le olvidó, loco López, a usted, se le olvidó que por el cállate chachalaca, por su crítica, que era una crítica que tenía razón, se modificó la Constitución para que los presidentes y para que todos los servidores públicos no pudieran hablar de elecciones. ¿Ya lo entendió? ¿O quiere que se lo metan por otro lado para que lo entienda? ¡Chingao! ¿No? Bueno, vámonos a los comentarios. Loris García, buenas tardes a esta comunidad que piensa y no se deja engatusar y engañar. Saludos, Loris, lo de engatusar, yo lo... es de mi autoría. Ceci Fernández, saludos desde Monterrey, donde no vemos, no vamos a dejar entrar a Morena. Ceci, yo creo que los regios y los ciudadanos de Chihuahua y los de Durango, los de Sonora, esos cuatro estados, pueden mandar al tiznar a su madre a Morena, tranquilamente. Yo conozco a unos regios que son bien bravos, y también a unas regias. Gio Tech, saludos y feliz ombligo de huachicol a toda la comunidad inteligente. Gio, le mando un fuerte abrazo, gracias. Patricia Guerrero, saludos, señor Alman, ya con ansias de escucharlo. Pati, ya tenemos rato aquí de estar casi una hora, ¿cómo ve? August Fuentes, saludos, máster, así como en el 68 el verdadero enemigo del pueblo es la ignorancia, exacto. Y eso es lo que tenemos con el imbécil de Palacio Exacto, ¿sí? Un ignorante. Lulú, chibis, chairos, váyanse a Cuba, ¿no? Si les encanta el socialismo y todas estas hierbas, váyanse a Cubita, la ves ya. María Fernández Hernández, buenas tardes a todos, saludos desde Miami, Florida. María Fernández, le mando un fuerte abrazo, saludos a todos los paisanos que andan por allá, ¿vale? Sandra Lucía, hoy se conmemora el día de la corrupción en medio de tanta corruptela de los obradores. Saludos, señora Levan. Sobre eso va a ser mi columna, Sandra. Ya la estoy, ya la empecé a redactar y todo, ya, ahí va. La idea es, ya se la voy a decir porque ya la comenté aquí, es que se quedó en juego de niños la Casa Blanca y todo esto, ¿no? ¿Se acuerda cuando salió de la Casa Blanca? Voy a ver si encuentro una columna que yo escribí sobre la Casa Blanca, diciendo que era una verdadera patraña, pero bueno. Abigail Arriaga Medina, a un gusto aprender del análisis sobre las notas más importantes de lo que sucede en nuestro país y sobre todo en análisis de toda la comunidad de la neurona ejercitada. Abigail, y usted es parte de esa comunidad. Acuérdense que este espacio es como una pared. Ustedes han jugado o han visto jugar alguna vez el, este, ¿cómo se llama? Bueno, es el que se juega en una pared de una pelotita. Ahí se me fue el nombre. Bueno, frontón, frontón, frontón. O frontenis también se le llama. Yo lo jugué con la mano. Bueno, semanita tan chiquita que tengo. Entonces, pero salió bien buena para otras cosas. Ya me van a aventar de cosas. Y entonces, todo esto viene porque este es como el frontón. Usted avienta la idea, la idea pega en la pared que es este espacio y rebota a todos nosotros. Sí, entonces es parte del jueguito. Sí. Y a mí siempre me ganaban porque yo tengo las manos chiquitas. En serio. Pero están chiquitas, pero salieron bien buenas para muchas cositas. Bien buenas. Silvia MS, saludos Ricardo. Esperando tus comentarios desde Catepec. Le mando un saludo hasta el Catepec.